Dale pa'l piso, pa'l piso, dale pa'l piso Que no me dé vergüenza más Que acá todo el mundo está haciendo lo mismo Así que lentamos, dale pa'l piso Pa'l piso, dale pa'l piso Pa'l de mi coche, 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 coche Pa'l de mi coche, 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 coche Pa'l de mi coche, 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 coche Me copia, me copia Rompe la pista, bailando sola, dale rompe la pista Movesa cola, dale rompe la pista, la rompe la pista Sigo una fiera, cuando me ve su cuerpo bailando es toda una fiera Elina bien chulita y en lo que sea cualquiera Me vuelve loco cuando Manny mueve su cadera Si vos la vieras cuando mueves su cuerpo Manny de todo la piel Elina bien chulita y en mí Yo te puedo llevar Quiera que desea yo te puedo llevar En mi texto y en directo yo te puedo citar Manny, yo te puedo tomar Manny, yo te puedo llevar Quiera que desea yo te puedo llevar Que mi nave esté caliente para acá Dime, ¿a dónde quieres ir? Elige un buen lugar A donde podamos jugar Nuestro juego flexor Dime, ¿a dónde quieres ir? Elige un buen lugar A donde podamos jugar Nuestro juego flexor Tienes que decirme tu sitio preferible Nena, pa' que veas si te sientas mi calibre Yo te haré posición imprescindible Ah, es pa' que tú veas que yo tengo combustible Manny, yo te puedo buscar Manny, yo te puedo llevar Quiera que desea yo te puedo llevar En mi texto y en directo yo te puedo citar Manny, yo te voy a buscar Manny, yo te puedo llevar Quiera que desea yo te puedo llevar Que mi nave esté caliente para acá Manny, yo te voy a buscar 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 Que mi nave esté caliente para acá Escucha como suena, escóndete en mi moto Escucha como suena, a todos vuelven locos Escucha como suena, escóndete en mi moto Escucha como suena, escóndete en mi moto Escucha como suena, a todos vuelven locos Escucha como suena, escóndete en mi moto Súbete, móndate, agárrate así Baja adrenalina pura, vas a sentir Súbete, móndate, agárrate así Escucha el nuevo ritmo, que suena así ¡As millones! ¡Nada Melhor! ¡Es un grado de pum, pum, pum! ¡Ese culito! ¡Como rebota! ¡Ella no es cierto! ¡Se vuelve loca! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡As millones! ¡Nada Melhor! ¡Brum, brum, brum! ¡Ella no es cierto! ¡Se vuelve Mimosa! ¡As mejores! ¡Nada Melhor! ¡As mejores! ¡Nada Melhor! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡As millones! ¡Nada Melhor! ¡As millones! ¡Nada Melhor! ¡Ahhh! ¡Súbele la juguera con esta! ¡Que la noche empieza! ¡Súbele el volumen a pleno! ¡Punto rompe el suelo! ¡Rompe el suelo! ¡Súbele la juguera con esta! ¡Aaah! ¡Que la noche empieza! ¡Súbele el volumen a pleno! ¡Punto rompe el suelo! ¡Rompe el suelo! ¡Levanta la mano! ¡La tiene chiquitita! ¡Punto rompe el suelo! ¡Aaah! ¡1, 2, 3! ¡Voy! ¡Súbele el volumen a pleno! ¡Este es el ritmo y el tema de las pibas que dicen que la tenemos chiquitita! ¡Sí, sí, sí, chiquita! ¡Sí, sí, sí, chiquitita! ¡Es el gordo! ¡La tiene chiquitita! ¡El flaco! ¡La tiene chiquitita! ¡El negro! ¡La tiene chiquitita! ¡Y el enano! ¡La tiene antecedentes! ¡Resol de la prueba! ¡Sí, sí, 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 chiquitita! ¡Sí, sí, 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 chiquitita! ¡Sí, sí, sí, chiquitita! Hay luz, la tina chiquitita A mí, la tina chiquitita El pipi, la tina chiquitita Claudito, la Rodri Mix A soltame papi Es hora de que me demuestres Si te atreves, si es verdad Que tú también lo quieres Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No hay una canción mejor que la de ahora Solo los dos tu piel no da tu boca Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No te preocupes si limpamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo No te preocupes si limpamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo No te preocupes si limpian ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!